¿Qué mensaje hay que dar en este lavado de manos? ¿Cuántas enfermedades se pueden prevenir? Bueno, el lavado de manos es probablemente la medida más efectiva para prevenir las infecciones. Es una medida sencilla, fácil, barata y rápida. Nosotros podemos hacer lavado de manos con agua y jabón, en donde básicamente el objetivo de eso es retirar lo que es la suciedad de las manos que vamos adquiriendo a lo largo del día, conforme o de las horas, conforme tocamos superficies. Y además, muchos de los jabones, algunos antisépticos, justamente disminuyen o inhiben el crecimiento de ciertas bacterias. Doctora, usted pertenece a un organismo internacional. ¿Cómo se llama ese organismo? ¿Quiénes son los miembros? ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, más que un organismo, existen varias asociaciones. Ya ha habido muchas iniciativas a nivel mundial, probablemente la más importante, liderada por la OMS desde Suiza y que se han ido adhiriendo diferentes estados. México se adhirió hace ya algunos años, en donde lo que se busca es, particularmente en todo lo que es la atención a la salud, en cualquiera de los niveles de atención, garantizar que se lleve correctamente el lavado de manos. Y se instituyó esta especie de acrónimo, inclusive de señal, que son los cinco momentos de la higiene de manos, que está muy dirigido a lo que es el personal de salud. Pero aún en escuelas, en restaurantes, en nuestra vida diaria, el lavado de manos frecuente, y más lo hemos visto ahora en esta época de COVID, tiene un importante impacto en la prevención de infecciones. Es la medida más fácil, más rápida y más sencilla y más económica, otra vez, para poder prevenir infecciones. Y doctora, ¿cuál sería entonces su mensaje para la población? ¿A partir de qué edad hasta qué edad es recomendable? ¿En promedio se sabe cuántas veces se lavan las manos un mexicano? No sé si cuántas veces se lava las manos un mexicano promedio, pero sí sabemos dentro de los hospitales, en un turno, la cantidad de veces que una enfermera, por ejemplo, se tiene que lavar las manos, al punto que a veces, y por eso se ha ido favoreciendo el uso de alcohol gel, llegan a lastimarse las manos. Pueden lavarse 50 o 60 veces al día las manos, considerando el número de pacientes que tienen y los procedimientos que tienen que realizar. Y doctora, en este Día Mundial del Lavado de Manos, ¿cuál sería su recomendación para la población? Que hay que lavarse las manos tantas veces como sea posible en el día, más en esta época, cuando estemos en contacto frecuente con superficies, hay que lavarse las manos, ya sea con agua y jabón o con alcohol gel. Esto no se nos debe olvidar, al entrar a casa es una buena y sana costumbre lavarse las manos e inclusive valorar si vale la pena lavarse la cara, siempre antes de comer, después de ir al baño, y cuando estemos afuera, en donde podemos otra vez tocar innumerables superficies, es altamente recomendable que constantemente nos estemos lavando las manos. ¡Gracias! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video.